Contenido de los cómics es irreal y ficticio. La comunidad Fluffy Fandom jamás estará de acuerdo en lastimar animales reales. La manada de Tulu. Papi, todo irá a tener manada. ¿O sea que te vas, Tulu? Bueno, ni hablar. Bueno, papi, todo irá a buscar manada. Sí, claro. Supongo que ahora adoptaré un Fluffy de color rojo. Pensándolo bien, comeré unos últimos resquetis. Papi, no te des vivo solo porque fuiste bien portado. Pequeño malagradecido. Entiendo, papi. Sé que es difícil para ti. Tulu buscará sus propios numis. ¿Dos horas después? No, el ricos numis en Pachita duele. No, Tulu ahorrará y comerá numis ferares. Tú, Rubio, Fluffy, te ve. Veráres comiendo pastito. Tú lo comerá mucho, pastito. Sabe bonito. Un par de días y diarreas después. Panchita ya se acostumbó a pastito. ¿Qué haces, Fluffy? Hola, Fluffy. Dime qué haces. Hola, Fluffy. Coco busca numis. Panchita tiene peor de dos dositos. ¿Numis? Tú buscará numis para Woco y ser aparte de mi manada. Coco aceptará feliz. Coco buscará numis y tendrá primer amigo de manada. Mientras tanto... Yepi, ahora te encontró mejores numis para hermano y Odance. Hermano, esta seca, se da una sorpresa. Hermano, mira, mira. Odance encontró mejores numis para Panchita. ¿Numis? Ya voy. Segundos después. Ah, no métete angudito, Diko. Amigo Woco tendrá mejores numis. Jeje. Jejeje. Jeje. Otros cinco segundos después. Ya casi llegamos. Jeje. Gracias por encontrar numis, hermano. ¿Ah? Yo había ponido numis aquí. Jeje. No hay numis. Aquí tienes, amigo Woco. Mejores numis. ¿De verdad son para Woco? Jeje. Coco muy feliz. Gracias, amigo Churro. Woco será compañero de Churro y te protegeré. Coco muy feliz. Ahora buscaremos más amigos para manada. Woco seguirá a Churro. No siento, hermano. No sé qué pasó con numis de angudito. Preocupe, hermano Odance. Voy a buscar a mañanita. Ay, tuntos. Churro ahora se dan parte de manada de Churro. ¿Eh? No, Tartositas. No, Woco. Esos serán nuevos amigos de manada. ¿Eh? No, Tartositas. Jeje. Luego buscará numis para nuevos amigos y serán parte de manada. Oh. Amigo Woco. Cuida a nuevos amigos. Tú volverá con numis. Oye, pero la próxima Woco irá. Y ahora, ¿dónde encuentro numis? Encuentro numis. Y manada tiene hambre. Ey, Plaga. ¿Quieres numis? ¿Me enseñó a dar numis a Tugu? Oh. No será tan fácil. Los numis tienen un precio. Te daré numis a cambio de que recibas dolorcitos. ¿Eh? ¿Dos ositos? Con una de tus orejas será suficiente. ¿Qué opinas? Decide rápido. ¿Orejita por numis? Uh, 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 uh. Ah, manada confía en Tudu. Está bien. Tome de quitar de Tudu. Uh, uh, uh. Oh, te perdonaré la oreja, pequeña rata. No muchos aceptan el dolor. Oh, gracias, bien señor. ¿Entonces no dará dos ositos? Ja, ja, ja. Claro que lo sabrá. ¡Los creí! Cuides tu lugar, rata. Eres nada. No, señor, se entiende. No, por favor, manada, espera. Ah, ja, ja. Descuida. No quiero ensuciar mi zapato. Ja, ja, ja. Toma. Gracias por la diversión. Ja, ja, ja. Nos vemos, rata. Es que tienes mejores o ocho numis para manada. Mejores numis para manada. ¡Yay! Uh, uh. Muchas gracias. Uh, manada que se. Sí. Debemos irnos de Ciudadcita. ¿Eh? Todo bien, Fufi TV. Que Ciudadcita tiene pocos numis. Así que debemos irnos a mejor lugarcito. Además, Ciudadcita Raciñitos Eternos. ¿Y a dónde iremos? A un mejor lugar. Jeje. ¿Qué lugar es ese? Viviremos en el bosque. Numis y pastito para todos. Ah, en el bosque. Ah, en el bosque. Ah, no preocupe manada. Investigaré. Ah, qué valiente. Amigo Woku, cuida manadita. Está cerca. Ju, ju, ju. Con cuidadito. Ju, ju, ju. Oh. Tuco encontró una ponta muma. Ju, ju. Ju, ju. Oh, Fufi, ayude a ponta muma. Amigo especial se fue y nunca volvió. Ju, ju. Por favor, ven, Fufi. Salva bebé de Panchita. Yo sé que eres un buen Fufi. Ayudar a la ponta muma. ¿Verdad? Ah, tú no puedes dejar a Fufi sola. Ahora serás parte de manada de tú. Ah, ah, manada que ese. Hey, buen títas. Y eres buen Fufi. Sí que lo es. Jambesita. Quiero numis. Tú también. Ah, 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 ah. Bosque cerca. Pero primero numis para energía. Buscaré numis. Otra líder. Hey, numis. Numis. Ahora dónde encuentro numis. Déjame ayudarte. Eh. Woko. Woko cuidará y ayuda líder. Oh, mira eso. Ah, numis. Sabe un poco más Woko. Con cuidadito líder. Son buenos numis. Sí, manada tendrá barriga llena. Woko lleva a estos numis. Y yo los demás. Ok líder. Ven los numis para ponta muma y manada. Hola señor miau miau. ¡Squiz! ¿Después? ¿Por qué no vuelve? ¿Dónde está? Dice no vuelve. Que creo que lo veo. Lidia. Lidia. Me perdonen amigos. Señor miau miau. Quito numis. Lidia. Tiene dudositos. No. Lidia. Amigo todo. No. Continuará. Pasemos a los saluditos especiales. Un saludito especial para Mary's Pumpies. Muchas gracias por tu aporte. Es más de comedadicos numis. Me encontré algo nuevo mientras navegaba en internet. Sigándote filmando. Me salgo en el pizarro. No lo vas a creer. Al principio creí que eran enfermos mentales. Y que disfrutaban lastimando animales. Pero entendí que eso era incorrecto. Solo eran dibujos. Nada era cierto. Luego descubrí que no eran animales. Son unas criaturas ideales. Hay muchas historias que tú puedes leer. Y muchos artistas que tú vas a conocer. Soy tu amiga mía. Te quiero decir. Que en el tuyo y cuando tú te vas a ver.